Pero ahora sí, vamos a establecer una comunicación con el profesor Daniel Quiroga, secretario general de AMET, que siempre tiene la amabilidad de recibir nuestro llamado. Profesor, un gusto, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, profe. Un gusto hablar con usted. Muchas gracias por llamarme. Los agradecidos somos nosotros, profesor, porque vamos a hacer una narrativa, profe, le propongo de lo sucedido tras este encuentro paritario y sabemos que ayer ustedes han estado reunidos con los delegados y hay una propuesta, hay opciones que serán bajadas a las bases. Cuéntenos, primero nos pongamos en situación el día de la paritaria. Cuéntenos. Bueno, en el día de la paritaria, luego unas horas de conversación, de negociación, el gobierno de propuesta por parte de los representantes de los docentes y el gobierno provincial nos hace una oferta de un 10% para cobrar el sueldo de abril con un acumulado al sueldo de diciembre o de enero de un 42% de incremento. Al sueldo, siempre al sueldo de enero. Al sueldo de enero, profesor. Esa era la pregunta que nos hacían los docentes. 50.000 pesos, claro, el sueldo de enero. Que era el mismo de diciembre. Ante las propuestas que habían surgido de la parte gremial, un 25% y un 20%. En función de esto, manifestamos que consideramos que no era suficiente, pero lo mismo debíamos bajar a consideración de los delegados y de las bases esta propuesta, a ver si era aceptada o no era aceptada por los docentes. Bueno, en función de eso es lo que hemos tenido en la reunión de delegados ayer y al resultado de esta reunión los delegados decidieron bajar cuatro propuestas a consideración de los docentes para que hagan un análisis y pongan lo que ellos van a cumplir. Porque en realidad cuando ganan una propuesta tienen que cumplir lo que ganó, ¿no es cierto? Claro, todos, claro. Todos, todos, ¿no? Bueno, porque estamos en un sistema democrático y estamos también en defensa del salario del docente. ¿Cuáles son las propuestas, profe? La primera propuesta es la del gobierno, un 10% al valor índice, acumulando un 42% total de los aves de enero. La segunda propuesta que es de los delegados, nuestro gremio, es rechazar y continuar la negociación paritaria. La propuesta de AMER, la segunda propuesta, la tercera propuesta, perdón, es ejecutar acciones de protesta, continuando con la negociación paritaria. Esto quita colaboración, campaña de sensibilización pública para concientizar a la comunidad y lograr su apoyo, más y menos. Manifestaciones en instituciones escolares o lugares públicos a contraturno y no va a afectar el dictado normal de clases. Bien, sería continuidad de clases, pero sin, claro, perfecto. Sí, esa sería la tres. La tres. Y la cuarta es, se convoca un paro o movilización. Bien. Bueno, si usted seguramente tiene la hojita. Lo tengo acá, profe, sí. Claro, la primera propuesta, si acepta o no se acepta. La segunda propuesta de AMER, si acepta o no se acepta. Y la tercera propuesta, lo mismo como lo mismo la cuarta. Para la cuarta, sí. Así es. Esa es la posición de nuestro gremio, de nuestros delegados, ante esta coyuntura de negociación que estamos realizando. Profe, volvamos a la primera propuesta, la propuesta del gobierno, hablamos de un 10% al valor índice. ¿Qué va a pasar con FONID, con Conectividad y con el bono, con esta propuesta? Bueno, el gobierno sigue pagando FONID y con Conectividad, nos ofrece un 10% más sobre el valor índice, pero se deja de pagar ese bono, única vez, el mes pasado fue de 35.000 pesos, o sea, fue un 17,2, un 17% incremento del valor índice y un bono de 35.000 pesos, se deja de pagar el bono, porque el gobierno provincial se basa en la recaudación que recibe para pagar los sueldos. Bueno, nosotros sabíamos que iba a bajar la recaudación porque si la gente no tiene para pagar los servicios, por algún lado deja de pagar o deja de consumir. Esto hay que revertirlo, no sé cómo lo van a revertir, son situaciones que lo tiene que revertir, el gobierno nacional y el gobierno provincial, pero el docente tiene que cobrar bien para estar bien y poder dictar clases correctamente. Claro, y la argumentación del gobierno, profe, es que este tema de recaudación no ha sido lo esperado, por eso no pueden dar más de un 10%, aparte todavía no conocemos los índices oficiales de la inflación que se darían a conocer mañana. El trascendido es de 13,2%, pero bueno, todavía tampoco lo ha sido oficial. En realidad yo difiento, eso lo da el INDEC a nivel nacional y es un promedio, pero en realidad si uno analiza la inflación se ha visto, supera ese 13,5% en lo que es alimento, en lo que es movilidad, en lo que es una serie de cosas que el uso diario que tenemos nosotros que tiene la población argentina y bueno, entonces vemos con preocupación lo que está sucediendo. Profesor, y otros temas que se abordaron que son muy interesantes, no solamente por el imaginario social, por ahí se cree que los docentes siempre nos reunimos en paritaria porque queremos incremento sanarial, pero hay otros puntos que ustedes consideran relevantes y lo llevan a la mesa paritaria. Hablemos de competencias de títulos, ¿qué pasó con las competencias que son tan importantes por las modificaciones de carrera, por los cambios de espacios curriculares? ¿Qué hablaron al respecto? No, es que está planchada la Comisión de Competencia de Títulos de Mediano o del año desde el año pasado y el gobierno anterior, las autoridades anteriores no cumplieron con lo que se acordaba en la Comisión de Competencia de Títulos y tomaban decisión las autoridades obviando lo acordado en donde participaban los gremios, las universidades. Entonces se sacaron competencias de títulos que no coincidían con lo que se trabajaba en la competencia de títulos. Entonces el gobierno actual se encuentra con un armario lleno de resoluciones afirmadas de competencias de títulos, pero que si se van al acta original no coinciden. Es lo que le hemos manifestado, entonces en la paritaria se pide la apertura de competencia de títulos para que justamente se armó comisiones para tratar conscientemente y cada uno de los títulos para ver en qué lugar podía tener competencia para dar clase y qué condiciones. Bueno, no se estuvo cumpliendo por la parte patronal del gobierno anterior y esto es grave para el sistema. Por supuesto, por supuesto, ya lo creo que sí. Y bueno, ¿se comprometieron a urgente armar estas comisiones para avanzar al respecto, profe? Exacto. Y hay otro tema importante, hay otro tema importante, hay otro tema importante que es la gente cobró menos de lo que se había acordado con 40.000 pesos de incentivos docentes. Entonces ahí se vio que se le había descontado la cuota social o de afiliación, el porcentaje que le corresponde a cada gremio en el incentivo docente y la conectividad. Entonces acordamos los tres gremios que no se tiene que hacer. ¿Ese ha sido el motivo por lo que han cobrado menos? Ay, profesor, creo que se cortó la comunicación. ¿Me escucha? No, se cortó. Vamos a ver si, Darío, retomamos la comunicación con el profe. Ahí está. Ahí lo escuchamos, profe. Quédese. Ahí está. Ahí está, ahí está, profe. No, estén. Estaba escuchando que les han... Por eso han cobrado menos, por ese descuento. Han cobrado menos porque le han descontado la cuota de afiliación al gremio, el porcentaje en esos 40.000 pesos. Ah, bien. Entonces decidimos los tres gremios que no se descuente porque a nivel nacional hacía el descuento, o sea que el monto era mayor y se hacía el descuento sobre ese monto mayor para que cobraran exactamente lo que se acordaba en el incentivo. Bien. Docente. En este caso cobramos 40.000 pesos y queremos que los docentes sigan cobrando 40.000 pesos y no 38, 37, 36, 39 en función del descuento de la cuota societaria. Bien. Porque el peso que entre al bolsillo del trabajador es el peso que le va a servir para seguir adelante en su vida. Para subsistir. Eso fue un acuerdo entre los gremios, se lo manifestamos al gobierno, el gobierno acordó en no descontar. Profe, ¿cómo están con el avance de los puntos del nomenclador que ha quedado pendiente y hay muchos puntos a arreglar, actualizar? Bueno, lo que vamos a hacer es primero arreglar las inequidades. Bien. Arreglar cuestiones que son fundamentales para que pueda funcionar correctamente el sistema. Sí. Si no, no funciona. O sea, no se pueden cubrir cargos directivos porque no les conviene a la gente. Por supuesto. Se cubren con gente con inexperiencia y eso es problemático y se genera conflicto dentro de las mismas instituciones, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Eso estamos primero ordenando, ordenando los puntajes y ordenando la cantidad, las secciones que tienen que tener por categoría. Y modificando la estructura original, modificándolo y llevándolo a una estructura más entendible. O sea, a ver, explicamos por qué, quiénes son los que tienen que tener todos los cargos, qué escuelas tienen que tener todos los cargos para que funcione correctamente. Sí. Según la categoría, etcétera. El radio y demás, claro. Claro, o sea que en eso estamos trabajando, seguramente que la semana que viene seguiremos trabajando. Si logramos solucionar este problema de acuerdo a lo que planteen los docentes en general. Y bueno, yo creería que vamos a seguir trabajando. Hay un acuerdo tácito, pero hay un acuerdo que estamos trabajando a conciencia, tanto la parte gremial como la parte del Ministerio de Educación, con los representantes de cada uno de los ítems, hemos trabajado de los niveles. Hemos trabajado nivel inicial, ya lo hemos terminado. Bien. Economía cuantifica cuánto es el monto que tiene que invertir. En definitiva no es tanto, no es un monto tan elevado, es plata, pero no es un monto tan elevado, pero se va corrigiendo las inequidades. Sí. Bueno, empezaremos con el nivel primario, con una puja que tenemos, porque son discusiones largas, o sea, empezamos a trabajar en las comisiones, empezamos a las 13, 14 horas y terminamos 6, 7 de la tarde. Es un trabajo extra, o no se vaya a creer. No, sí. Es un trabajo muy lindo porque queremos dejar, por lo menos de parte de nuestro gremio, yo creo que de todos, del Ministerio de Educación también ordenado, ordenado este nomenclador para que funcione correctamente. Inclusive con la carga horaria, determinar qué es lo que es una jornada completa, una jornada extendida, determinar cuando la responsabilidad jerárquica, porque nos vemos que se cobra una responsabilidad jerárquica, se le incrementa la hora, pero cobra menos que otras personas. O sea, es una cuestión que se hizo muy mal, la decisión que tomó el gobierno anterior de hacerlo proporcional al trabajo que habían hecho los chicos de los tres gremios, más la parte del Ministerio de Educación. El Ministerio de Finanzas lo pudo mal, sin un criterio, entonces aparecieron todas estas inequidades. Hay que solucionarlas y a partir de ahí seguir trabajando con el nomenclador, si hay que incrementar en el nomenclador, se incrementará cuando se pueda posible la proporción en puntos. Bien, bien. Que no tiene nada que ver con el porcentaje en general para toda la administración pública. Perfecto, profesor. Pensando que nos toman a nosotros como un parámetro de incremento en el porcentual que sacamos, que logramos conseguir para toda la administración pública, ¿no es cierto? Ya lo creo. Tenemos que pensar que es correcto, todos tienen que ganar bien, pero el docente tiene una carga extra y somos criticados por un montón de cosas, pero hay que estar parados los profes de 30 a 35 alumnos, los profes saltan dos horas o una hora y saltan a otra escuela o a otro curso de la misma escuela, dos horas o una hora. A ver, si nos vamos, que si el profesor de geografía tiene tres horas por curso, quiere decir que para llegar a las 50 horas, ¿cuántos cursos tenemos que tener? Imagínese. Casi 20 cursos. Y en todas las instituciones hay que cumplir, planificar, corregir. Sí, sí, sí. O sea que es una barbaridad, porque en la década del 90, ¿cómo nos aumentaron el sueldo? Incrementando luego las horas, o sea que fue una explotación. Antes teníamos 36 horas y pasamos a cumplir 50 horas. Exactamente. Profe, y por ejemplo... Yo agradezco al gobierno porque tiene esa impronta de revisar, de mejorar, de ver qué se puede hacer. De revisar y de mejorar, eso es fundamental, porque después las políticas que toman otro gobierno serán para un lado o para otro, pero ya está organizado el sistema. Bien, ya queda establecido, claro. Recuerdo, usted mencionó las aulas numerosas, recuerdo en los institutos superiores, yo docente de primer año, tenía 60, 70 alumnos, profe, el primer cuatrimestre, ¿eh? Y luego empieza la decantación. Es terrible, es terrible. Es así, con 60, 70 alumnos, después de la pandemia, la escuela secundaria todavía está y hay cursos con 50 alumnos, 41, 45 alumnos. Sí, sí, es imposible. Hay cursos de 45 alumnos en cuarto año de algunas escuelas, acaso la escuela Boero es una cosa de terror. No se puede dar calidad con tanta cantidad de alumnos. Claro. Profe, estamos conversando y están ingresando mensajitos a la línea educativa. Ale, por favor, preguntarle al profesor si, ¿qué sabe de expedientes de titularización de secundaria y superior? ¿Han abordado ese tema, profe? Lo he abordado, justamente abordé el tema ese, el viernes pasado, en la dirección de área técnica. Titularizaciones. Porque hay un montón de expedientes de titularización que están, de acuerdo a lo que me han dicho, en la dirección de área, está en un área especial creada por el gobierno anterior en personal. Hay que ir a ese lugar. Justamente he enviado a un integrante de la comisión directiva a buscar dos expedientes, uno de media y uno de técnica, de un profe que tiene que titularizarse, que debería haberse titularizado y todavía no hay expediente. Porque cuando se genera expediente, como se hizo en la titularización, que se iba a generar expediente por el área de educación, el previo a presentar todos los papeles, y de ahí se iba a enviar inmediatamente a la junta de clasificación, y la junta de clasificación iba a ver si tenían competencia de título o no, y una vez que revisaran la carpeta se volvía para que hicieran el decreto de titularización, que iba a ser un decreto sábana. Ah, bien, sí. Rápido para que esa persona titular. Bueno, todavía estamos, después de casi cuatro años, porque pasó, esto fue el 31 o 29 de diciembre, la titularización del 2020, todavía estamos con un montón de cantidad de gente que no titulariza. Sí, sí, que esperan. Inclusive hay gente que se ha jubilado, profe, inició el expediente y no logró titularizar, y se fue, siendo interino, porque no se dio. Sí, y no solamente de esta titularización, sino de la titularización del 2015. Sí, también, que se iniciaron otros expedientes. Claro, lo sabemos porque fuimos propulsores de esa titularización, que al final, pobre, no, 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 no. Hay mucha gente que se cuestiona, pero necesitaba titularizar para poder acceder a cargos directivos. Sí, sí, sí. Y no lo ha podido hacer. Bueno, son muchas cosas que dejaron sin concretar, luego de haberlo acordado por decreto en el gobierno anterior, y esperamos que lo concretemos con este gobierno. Son cosas, son derechos que ya tiene la gente, y resulta que son derechos que van perdiendo porque no aparecen los papeles para titularizarse. Esa sí, esa famosa respuesta, profe, el expediente se perdió, no encuentran el expediente, es algo terrible para el docente, que suele comentar eso, que ha ido y dijo, no está, el expediente no sabemos, se perdió, se extravió. Empezar de nuevo todo, imagínese. Otra cuestión que vemos y atosillamos con los tres gremios, con cuestiones, con notas, por ejemplo, de las décimas, se ha comprometido que ya estaba pagar las décimas este mes el secretario administrativo financiero, pero las décimas del 20-21. Sí. Recuerda, 20-21, 20-22, 20-23. Yo creo que en sistemas ordenados tendría que este gobierno estar pagando décimas del 20-23, no del 20-21-22. Eso lo hemos reclamado con los gobiernos anteriores y no había forma. No sé dónde está el nudo, dónde está el cuello de botella. Tenemos compañeros que no pueden cobrar el proporcional que les correspondía cuando se jubilaron. Ah, sí. El proporcional, el proporcional de vacaciones y de, ¿cómo se llama? De aguinaldo. De hace cinco años. Uh. Sonda, va el expediente, ya está todo aprobado. Cuando vuelve a liquidar, como todos los meses se producen incrementos, vuelve. Hay que actualizar. Porque nos manifestábamos a la autoridad que cuando vuelva, inmediatamente se liquide, aunque no se liquide con el incremento del mes siguiente, pero por lo menos se le dé un corte. Claro, claro. Que ya no se espere más las actualizaciones. Si no pasa ejercicio vencido. Y eso ocurre también con los sueldos. Exacto, exacto. Y ahí es la demora. Es algo que habría que cambiar, profesor. No sé cómo. Una resolución o no sé. Bueno, hemos pedido infinidades de formas a los gobiernos anteriores y a este gobierno también se lo hemos pedido. Creo que se tiene que legislar para el Ministerio de Educación, tiene que haber una legislación totalmente diferente. Ya lo creo que sí. Y bueno, no hay forma. No hay forma. Profe, para finalizar, volviendo al tema del mandato, lo han entregado ayer a los delegados, está en estos momentos circulando en las escuelas, las bases, aceptando o bueno, seleccionando estas cuatro propuestas. ¿Hasta cuándo tienen tiempo ustedes para hacer el recuento de los mandatos? Porque tienen la próxima paritaria. ¿Cuándo? Sí. El lunes a las 14 tenemos tiempo hasta el lunes de la semana que viene a las 12 horas para poder hacer el recuento. Son cuatro propuestas. Tenemos que hacer un análisis, un recuento bastante exhaustivo. Sí. Y bueno, esperamos la mayor cantidad de mandatos. Sería conveniente que lo firmen, que lo hagan. No tengo problema en recibirlo a la hora que sea. También lo pueden mandar las escuelas, si circulan los delegados, los profes, si están interesados, mandarlos al gremio. O por correo electrónico, tal vez puede hacer más. Al correo electrónico, también el PDF del mandato para que tengamos la visión clara y el gobierno tenga la visión clara de lo que piensa la docencia sanjuanina. Bien. De esta situación que se está viviendo, porque son parámetros también a que tiene que tener en cuenta el gobierno actual. Esperemos que así sea, que logremos unificar criterios, que esto se mejore, profe, en beneficio de la educación, por una mejor calidad educativa. Y para que los docentes, con su misión, con la vocación, que podemos dar fe de cómo se trabaja, lleguen contentos, motivados a las aulas, con un salario digno, profe, que lo merece todo trabajador. Es verdad, es verdad. Con dos cargos no llegamos a la canasta básica de una que necesita una persona, una familia tipo, integrante por dos hijos y el matrimonio y el matrimonio. No llegamos a cubrir con dos cargos esa canasta básica mínima. O sea que estamos por sobre esa canasta básica y es complejo. Es triste decirlo. En nuestro país no puede suceder esto por culpa de otra gente. Claro, aparte de trabajar todo el día, sí. No se gobernó. Y también se acusa de un montón de cosas, profe. ¿Por qué tenemos 45 días de vacaciones? Son 45 días corridos. Las vacaciones normales para otro trabajador son 45 días hábiles. Si vamos a la seguridad, trabajan 24 por 48. O sea que trabajan y tienen vacaciones. O sea, yo todo eso lo respeto. Pero están implantando, y es triste decirlo, todo ese tipo de cuestiones. De los partidos médicos es una responsabilidad o de la falta de una responsabilidad de los entes de control del gobierno y no de todos los docentes, verificar si la docencia pasiva está dada bien o no. Es una responsabilidad del gobierno de hacer jubilar y interceder ante la CES fuertemente para que una persona que pobre está venciéndole, se le está venciendo el parte médico de un año, o sea, el año para el pueblo, enfermedad, y tiene enfermedades muy complicadas, que se las tendría que jubilar para que esa persona pudiera cobrar su jubilación y tener una obra social. O sea, hay muchas cosas que humanamente le tienen que resolver de otra manera, se tienen que resolver de otra manera para no desproteger. Y eso tendría que verse legislado o ponerse firme el ANSES para jubilar a todas esas personas que sería un ahorro económico y que podría venir a engrosar el sueldo de la gente que trabaja. Por supuesto, profe. Coincidimos perfectamente en todos sus conceptos. Profe, lo tengo que despedir porque me tengo que ir al recreo. Ya el portero nos ha tocado el timbre. Vamos a descansar un poquito. ¿Le parece? Bueno, bueno. Profe. Se sabe que el docente se queda corrigiendo. Exacto. Salen los chicos y nosotros nos quedamos en el escritorio corrigiendo. Pero bueno, nos traemos una frutita de estación o preparamos un tecito que traemos el termo con un tecito, un cafecito ya listo, y aprovechamos el recreo para adelantar el nuevo módulo y bueno, luego avanzamos. Profe, un gusto, como siempre. Hemos hablado de docente a docente, de colega a colega, porque sabemos la situación y la hemos vivido siempre. Muchas gracias por llamarme, profe, querida profe. Aunque esté jubilada, todavía le extraña. Sí, ya extraña mucho la escuela. Yo quiero mandar un saludo a todos los profes que fueron míos cuando yo me recibí de profesor en el año 2011, 2013, creo, no me acuerdo. Sí. Allá a los profesores que estuvimos en el nivel superior de Raúl. Fue un saludo muy grande. He visto algunos jubilados y excelentes profesores que yo ahí hice el profesorado en concurrencia con el título base. Claro. Y tuve excelentes profesores y excelentes profesoras. Terminamos siendo amigos. Miren qué bueno. Más de profesor. Claro. Pero los conocimientos que adquirí ahí, gracias a ustedes, porque ustedes se preparan para eso, fueron extraordinarios. Bueno. Extraordinarios. Qué bueno. Y las discusiones que había. Exacto. Cuando hablan de adoctrinamiento, en la escuela no existe el adoctrinamiento, existen las discusiones. Exacto. Los criterios, claro, los juicios, las reflexiones. Exacto. Y existen, estaba la historia, estudiar la historia de la educación y la historia de cómo fue progresando y por qué tipo de ideologías políticas. Entonces no hay adoctrinamiento. No, no, no. Hay conocimiento. Para que se ponen a direccionar contra una ideología determinada y su adoctrinamiento. Hay que enseñarle a pensar al alumno para que sea libre. Exacto. Hay que enseñarle a pensar para que sea libre de elegir, pero enseñarle todas las cosas. Y están nosotros, profe, los profesores, mostrarle todas las realidades, todas las políticas, todos los paradigmas, todo lo sucedido en la historia, para que ellos reflexionen y tengan su juicio propio, elaboren y saquen conclusiones. Entonces, nada más. Exacto. Eso sí. Usted es profesor, yo no. Bien, profe. Esas son las palabras correctas. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ya se va a volver a... Ha estado trabajando, tenía el recreo y ahora va a tener que seguir trabajando. ¿Ha visto usted? Nos vamos a el recreo. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto, como siempre. Cuídese. Hasta luego. Con nosotros el profesor Daniel Quiroga, de Docente a Docente.